Hola, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Acciones para la Paz, un espacio para conocer acerca de las actividades de la Fuerza Pública en beneficio de los colombianos. Hoy hablaremos sobre el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para controlar un incendio forestal en Yotoco, Valle del Cauca, además la captura de 10 personas que hacían parte de una red de testaferrato al servicio de alias Fritanga y más acciones de las fuerzas militares y la policía a continuación. Con un helicóptero Black Hawk UH-60L, la Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, atendió el llamado a la comunidad y a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres para apoyar las labores de control de un incendio forestal de gran magnitud en Yotoco, Valle del Cauca. La aeronave realizó 25 descargas con 48.000 litros de agua y 94 litros de líquido retardante que permitieron extinguir el fuego de manera definitiva. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 10 personas en Medellín y Montería, quienes presuntamente hacían parte de una red al servicio de alias Fritanga y estarían señaladas de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y testaferrato. En esta última semana, la Armada de Colombia incautó en diferentes operaciones 7.2 toneladas de sustancias estupefacientes en el Caribe y Pacífico Colombiano. En el marco del Plan Ayacucho, el Ejército Nacional destruyó en 72 horas tres laboratorios empleados para el procesamiento de alcaloides, los cuales, de acuerdo con las investigaciones, pertenecerían al Clan del Golfo, ubicadas en la vereda Toribío Alto del municipio de Turbo y en la vereda El Remigio, del municipio de Chigorodó. Dentro del material decomisado se encuentran 244 galones de insumos líquidos, más de 324 kilogramos de insumos sólidos, maquinaria y equipos utilizados para la elaboración de la sustancia alucinógena. Gracias por acompañarnos nuevamente en Acciones para la Paz. No olviden nuestra cita en ocho días con más de las labores de la Fuerza Pública en pro de la paz. Hasta pronto.